Hola, ¿cómo estás? Soy Alvaro Cano, una vez más acá en estos consejos de coaching mental para deportistas, para deportar tracción. Cambiar, cambiar, siempre tenemos que cambiar, no nos queda otra. O cambiamos por nuestra propia voluntad o algo nos hace cambiar. Lo que también cambia en nosotros son las células. Si tenés células que están intoxicadas, con malos hábitos y con emociones negativas, empezá a cambiarlas. ¿Cómo? Cambiar tu actitud, cambiar tus pensamientos, tus hábitos. Tus emociones positivas van a hacer que empiecen a cambiar las células. Van a morir las células intoxicadas, las células negativas y van a empezar a dar lugar a que creen nuevas células. Células realmente con una emoción positiva, con otra energía, con una energía nueva. Por eso, si cambias tus patrones, cambian tus células, cambia tu ADN y cambia tu actitud con las competencias y con los resultados. Este es mi consejo de hoy, nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.